hoy 15 de octubre celebramos a santa teresa de jesús fundadora año 1582 algunos hacen derivar el nombre teresa de la palabra griega terizo que se traduce por cultivar y entonces significaría la cultivadora otros lo hacen derivar de la palabra terao que significa cazar y entonces quiere decir la cazadora ambos títulos le quedan muy bien a nuestra santa cultivadora de virtudes y cazadora de almas para llevarlas al cielo santa teresa es una de las más famosas santas que ha tenido la iglesia católica el papa pablo sexto la declaró junto con santa catalina doctora de la iglesia nació en ávila españa el 28 de marzo de 1515 su propio nombre era teresa sánchez sus padres fueron alonso sánchez y beatriz dávila en su casa eran 12 hijos tres del primer matrimonio de don alonso y nueve del segundo en el cual nació teresa allí dice en su autobiografía por la gracia de dios todos mis hermanos y medios hermanos se asemejaban en la virtud a mis buenos padres menos yo primera aventura ella y rodrigo su hermano de niños eran muy aficionados a leer vidas de santos y se emocionaron al saber que los que ofrecen su vida por amor a cristo reciben un gran premio en el cielo así que dispusieron irse a tierras de maometanos a declararse amigos de jesús y así ser martirizados y conseguirse un buen puesto en el cielo afortunadamente por el camino se encontraron con un tío suyo que los devolvió a su hogar entonces dispusieron construir una celda en el solar de la casa e irse a rezar allá de vez en cuando sin que nadie los molestara ni los distrajera orfandad y cambio de madre la mamá de teresa murió cuando la joven tenía apenas 14 años ella dice en su autobiografía cuando empecé a caer en la cuenta de la pérdida tan grande que había tenido comencé a entristecerme sobremanera entonces me arrodillé delante de una imagen de la santísima virgen y le rogué con muchas lágrimas que me aceptara como hija suya y que quisiera ser ella mi madre en adelante y lo ha hecho maravillosamente bien dañosas lecturas sigue diciendo ella por aquel tiempo me aficioné a leer novelas aquella lectura se enfriaron mi fervor y me hicieron caer en otras faltas comencé a pintarme y a buscar aparecer y hacer coqueta ya no estaba contenta sino cuando tenía una novela entre mis manos pero esas lecturas me dejaron tristeza y desilusión afortunadamente el papá se dio cuenta del cambio de su hija y la llevó a los 15 años a estudiar interna en el colegio de hermanas agustina de ávila allí después de año y medio de estudio se enfermó y tuvo que volver a casa lectura transformante providencialmente una persona piadosa puso en sus manos las cartas de san jerónimo y allí supo por boca de tan grande santo cuán peligrosa es la vida del mundo y cuán provechoso es para la santidad el retirarse a la vida religiosa en un convento desde entonces se propuso que un día sería religiosa fuga del hogar comunicó a su padre el deseo que tenía de entrar en un convento él que la quería muchísimo le respondió lo harás pero cuando yo ya me haya muerto la joven sabía que el esperar mucho tiempo y quedarse en el mundo podría hacerla desistir de su propósito de hacerse religiosa y entonces se fugó de la casa dice en sus recuerdos aquel día al abandonar mi hogar sentía tan terrible angustia que llegué a pensar que la agonía y la muerte no podían ser peores de lo que experimentaba yo en aquel momento el amor de dios no era suficientemente grande en mí para ahogar el amor que profesaba a mi padre y a mis amigos la santa determinó quedarse de monja en el convento de ávila su padre al verla tan resuelta a seguir su vocación cesó de oponerse ella tenía 20 años un año más tarde hizo sus tres juramentos o votos de castidad pobreza y obediencia y entró a pertenecer a la comunidad de hermanas carmelitas enfermedad progreso y curación poco después de empezar a pertenecer a la comunidad carmelitana se agravó de un mal que la molestaba quizá una fiebre palúdica los médicos no lograban atajar el mal y éste se agravaba su padre la llevó a su casa y fue quedando casi paralizada pero esta enfermedad le consiguió un gran bien y fue que tuvo oportunidad de leer un librito que iba a cambiar su vida se llamaba el alfabeto espiritual por osuna y siguiendo las instrucciones de aquel librito empezó a practicar la oración mental y a meditar estas enseñanzas le van a ser de inmensa utilidad durante toda su vida ella decía después que si en este tiempo no hizo mayores progresos fue porque todavía no tenía un director espiritual y sin esta ayuda no se puede llegar a verdaderas alturas en la oración san jose interviene a los tres años de estar enferma encomendó a san jose le consiguiera la gracia de la curación y de la manera más inesperada recobró la salud en adelante toda su vida será una gran propagadora de la devoción a san jose y todos los conventos que fundará los consagrará a este gran santo sus cualidades teresa tenía un gran encanto personal una simpatía impresionante una alegría contagiosa y una especie de instinto innato de agradecimiento que la llevaba a corresponder a todas las amabilidades con esto se ganaba la estima de todos los que la rodeaban empezar a tratar con ella y empezar a sentir una inmensa simpatía hacia su persona eran una misma cosa algo que no la dejaba progresar en aquellos tiempos había en los conventos de españa la dañosa costumbre de que las religiosas gastaban mucho tiempo en la sala recibiendo visitas y charlando en la sala con las muchas personas que iban a gozar de su conversación y esto le quitaba el fervor en la oración y no la dejaba concentrarse en la meditación y se llegó a convencer de que ella no podía dedicarse a tener verdadera oración con dios porque era muy disipada y que debía dejar de orar tanto la voz del crucifijo a ella le gustaban los cristos bien chorreantes de sangre y un día al detenerse ante un crucifijo muy sangrante le preguntó señor quien te puso ahí y le pareció que una voz le decía tus charlas en la sala de visitas esas fueron las que me pusieron así teresa ella se echó a llorar y quedó terriblemente impresionada pero desde ese día ya no vuelve a perder tiempo en charlas inútiles y en amistades que no llevan a la santidad y dios en cambio le concedería enormes progresos en la oración y unas amistades formidables que le ayudarán a llegar a la santidad ayudas que le fueron útiles teresa tuvo dos ayudas formidables para crecer en santidad su gran inclinación a escuchar sermones aunque fueran largos y canzones y su devoción por grandes personajes celestiales además de su inmensa devoción por la santísima virgen y su fe tal en el poder de intercesión de san jose ella rezaba frecuentemente a dos grandes convertidos san agustín y maría magdalena para imitar a esta santa que tanto amó a jesús se propuso meditar cada día en la pasión y muerte de jesús y esto la hizo crecer mucho en la santidad y en honor de san agustín leyó el libro más famoso del santo las confesiones y su lectura le hizo enorme bien las visiones como las sequedades de espíritu le hacían repugnante la oración y el enemigo del alma le aconsejaba que dejara de rezar y de meditar porque todo eso le producía aburrimiento su confesor le avisó que dejarte rezar y de meditar sería entregarse incondicionalmente al poder de satanás y un padre jesuita le recomendó que para orar con más amor y fervor eligiera como maestro de oración al espíritu santo y que rezara cada día el himno ven creador espíritu ella diría después el espíritu santo como fuerte huracán hace adelantar más en una hora la nave silla de nuestra alma hacia la santidad que lo que nosotros habíamos conseguido en meses y años remando con nuestras solas fuerzas y el divino espíritu empezó a concederle visiones celestiales al principio se asustó porque había oído hablar de varias mujeres a las cuales el demonio engañó con visiones imaginarias pero hizo confesión general de toda su vida con un santo sacerdote y le consultó el caso de sus visiones y éste le dijo que se trataba de la gracia de dios nuestro señor le aconsejó en una de sus visiones no te dediques tanto a hablar con gente de este mundo dedícate más bien a comunicarte con el mundo sobrenatural en alguno de sus éxtasis se elevaba hasta un metro por los aires éxtasis en un estado de contemplación y meditación tan profundo que se suspenden los sentidos y se tienen visiones sobrenaturales cada visión le dejaba un intenso deseo de ir al cielo desde entonces dice ella dejé de tener miedo a la muerte cosa que antes me atormentaba mucho después de una de aquellas visiones escribió la bella poesía que dice tan alta vida espero que muero porque no muero persecuciones e incomprensión teresa quería que los favores que dios le concedía permanecieran en secreto pero varias personas de las que la rodeaban empezaron a contar todo esto a la gente y las noticias corrían por la ciudad unos la creían loca y otros la acusaban de hipocresía de orgullo y se llama presunción al creerse uno más que lo que es y van a gloriarse de lo que no tiene san pedro alcántara uno de los santos más famosos de ese tiempo después de charlar con la famosa carmelita declaró que el espíritu de dios ya va a teresa santa teresa de jesús ruega por nosotros de mí y y y y y